Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a dar unos tips para poder desmanchar las manos para siempre. Cosas que quizá ya tengas en tu casa y que sí funcionan. Pero antes que nada, quiero que vean estas diferencias. A muchas personas les molesta este pequeño problema, se sienten incómodas o les da muchísima pena. Incluso también puede llegar a aparecer en este área del pecho y en los hombros. Así que en este video les voy a dar una serie de pasos que tienen que seguir. Y quédense al final del video porque les voy a dar unos tips por dermatólogos que seguramente no conocías. Y que son muy, muy importantes para prevenir. Y bueno, saquen una libretita para que hagan sus notas, para que no se les vaya a olvidar. Y bueno, vamos a comenzar con el video. Primeramente lo que vamos a hacer es exfoliar ese área. Vas a agarrar poquito azúcar y poquita miel. Las cantidades no importan mucho, así que puedes poner una cucharada de miel y media cucharada de azúcar. Lo vas a revolver muy bien y después te lo vas a aplicar por las manos en movimientos circulares. Después de esto inmediatamente vas a enjuagar con agua tibia. Después lo que vamos a hacer es blanquear el área. Les voy a dar varias formas para blanquear. No tienen que hacer todas chicos, solamente escojan una. Para la primera van a agarrar una cucharada de agua oxigenada y una cucharada de agua limpia, esa para tomar. Van a agarrar un cotonetito y después se lo van a aplicar en los puntitos, en las manchitas o en las pequitas que más les molesta. Esta es una técnica que hice mucho research y a muchas mujeres les funciona muy, muy bien. Solamente que necesitan ser pacientes chicos, las cosas no desaparecen de un día para otro. Pero esta receta es muy, muy efectiva. Así que se las recomiendo muchísimo. Vamos con la siguiente. La forma número 2 de blanquear. Vas a agarrar poquita miel y poquito limón. Puede ser mitad y mitad si gustas. Lo revuelves muy bien y después te lo pones en las manos. Para esto les recomiendo que lo hagan por la noche porque si lo hacen por el día se van a manchar mucho más. Háganlo por la noche y si quieren pueden poner guantes encima porque va a estar medio pegajoso. Y dormir con miel en las manos pues no creo que sea una buena idea. Se les van a pegar las sábanas. Así que pónganse guantes y ya después enjuagan al día siguiente y después se ponen crema humectante. Y para el último blancamiento vas a necesitar solamente vinagre de manzana. Si quieres le puedes poner poquita agua porque el vinagre es muy ácido y quizá te queme la piel o te arda pues. A mí no me hizo nada. Creo que estoy acostumbrada al aceite de vinagre. Así que te recomiendo que lo diluyas poquito si gusta. Te lo vas a aplicar en las manos por las noches y lo vas a dejar toda toda la noche enjuagas al día siguiente. Y lo último que vamos a hacer es hidratar tus manos. Para hidratar a mí me gusta usar aceite de jojoba. Pueden usar cualquier crema que ustedes tengan. Una muy buena que he escuchado es una de Nivea. Viene en un botecito azul. De hecho yo la compré y uso el frasquito para guardar un jaboncito. Es como azul, rey y letras blancas. Consigan ese. Pero también les recomiendo una crema que no contenga fragancia. Como siempre se los digo en todos mis videos. Inmediatamente después de poner su cremita van a poner vaselina. Eso los va a mantener muy hidratadas. Les hice un video de los usos de la vaselina. Y una razón es de que al momento de aplicar vaselina después de tus tratamientos. Eso hace que todos los productos se queden ahí. Y que la humedad no absorba agua de tu piel. Y por lo tanto no te vas a deshidratar. Así que muy importante que apliquen vaselina después de su cremita hidratante. Y este tratamiento lo van a hacer de dos a tres veces por semana. Recuerden si van a hacer la de limón. Háganlo por la noche. Y recuerda si aplicas un ingrediente y sientes que te está quemando o irritando. Por favor quítalo de inmediato. Porque eso no es bueno para la piel. Y no hay que aguantar dolores. Chicos si hacen este tratamiento por favor regresen a este video. Y nos digan si les funcionó. Si no les funcionó. Cuál de estos tratamientos o blanqueamientos se hicieron. O si tienes un tip que tu mamá o quizá tu abuela o alguien haya utilizado. Y nos puedas ayudar con esa información. Se los agradecería muchísimo. Ahora chicos. ¿Por qué salen estas manchitas en las manos, en el pecho y en los hombros? Hay varias razones. Una de ellas es porque se pierde la melanina y se forman unos puntitos en unas zonas más que en otras. De hecho en otras zonas pueden llegar a juntarse muchos puntitos que parecen pecas. Y parece que es como una mancha grande. Pero son varios puntitos como que acumulados. Y normalmente esto pasa en personas después de los 50 años cuando el cuerpo empieza a perder esta melanina. Este también hay casos en donde hay chavas de como de 30, 35 años a 40. Donde les sale mucho también. Muchas, muchas pequitas y manchas. Y esto pasa chicos porque uno no se cuida del sol. Ustedes saben que en mis otros videos siempre les estoy mencionando lo importante que es cuidarse del sol para prevenir muchas manchas y cosas no deseadas. La verdad es que si uno no se protege del sol, les puede hacer mucho daño. El sol es bueno. Consumir sol es bueno. Pero siempre hay que usar un protector solar. Y aún así el cuerpo va a absorber poquito de esa vitamina de que se necesita. Y pues sí, esa es la tercera razón por la cual salen manchas en las manos. Por exponerse al sol. Otra razón por la que pasa esto puede ser por tomar medicamentos. Ya les había mencionado en este video que algunos medicamentos hacen que te salgan manchas. Habla con tu médico de esto. A ver si puedes tomar otro medicamento. Si notas cualquier diferencia en cuanto empiezas a tomar un medicamento, algo que te está causando molestia o lo que sea. Muy importante que le menciones esto al médico porque uno está encargado de su propio cuerpo. Nadie se va a encargar de su cuerpo más que uno mismo. Y otra razón por la cual salen, les dije, son varias razones. Otra razón es por la genética y otra es por tener la piel muy clara. Normalmente las personas que son un poquito más morenitas, que las envidio, tienden a, aparte de que le salen menos arrugas, le salen menos manchas porque su piel tiene más melanina. Quiero que noten eso en algunas personas y me digan si es cierto o no. Ahora chicos, es muy importante la siguiente información. Y esto es como prevenir, o sea, para que no te vuelvan a salir pequitas o cuidarte o lo que sea. Como les menciono anteriormente, protector solar. Usen guantes, usen, no sé, alguna camisa con cuello alto. Si viven en un clima muy caliente, muy frío, perdón. O si viven en un clima muy caliente, usen un sombrero. Venden muchos sombreros muy bonitos, muy económicos en la playa. Yo tengo dos sombreros de la playa que siempre los uso para salir o mis cachuchitas. Las manos están más expuestas al sol. Uno como que no le pone atención a estas cosas y por eso es muy importante tener un bloqueador solar en su bolsa. Y cargarla todos los días. Ahora, depende del bloqueador solar. Hay unos que vas a tener que aplicar cada cuatro horas o cada determinado tiempo. Depende del protector y del SPF. Así que hagan eso y manténganse humectadas. Esa es otra cosa que tienen que hacer, mantenerse humectadas. ¿Cómo van a hacer esto? Exfolien su piel. Tomen muchísima agua y comidas que hacen que te mantengas hidratada. También venden unas cremas despigmentantes. No sé si funcionan muy bien. Con este tema de estas cremas, unos dermatólogos dicen que sí y otros dicen que no. Así que no les voy a recomendar algo que no estoy segura si funciona o no. Les puedo dejar un link y ustedes pueden hacer su propio research en la gente y ver si a ellos les funciona o no. Pero no es como que una garantía si va a funcionar o no. La verdad que hay mucha información ahora y en día y muchas compañías van a tratar de venderte sus productos con información falsa o con el marketing. En fin, no me voy a meter en este tema. Pero créanme que lo mejor que pueden hacer es prevenir. Así no tienen que andar gastando en cremas ni en nada. Pónganse bloqueador solar, pónganse crema y tomen mucha agua para que se mantengan hidratadas durante todo el día. También hay muchas comidas que las mantienen hidratadas como la sandía, frutas y verduras, perdón quise decir. Y esto les va a dar una apariencia súper, súper suavecita. Hagan los velitratamientos que les mencioné porque esos te van a ayudar a que la piel se vea muy bonita. Y especialmente después de exfoliar y de poner sus cremitas. Créanme que hagan ese tratamiento y luego vengan a este video y me digan si notan alguna diferencia en sus manos. Y bueno, en general es muy importante que exfolien toda su piel, aunque sea chicos, aunque sea. Si eres una persona que no hace nada, aunque sea una vez al mes. Es recomendable una vez a la semana o cepillarse con esos cepillos linfáticos. Les voy a dejar un link, les voy a dejar una fotito aquí para que vean de lo que estoy hablando. Ya había hablado de este cepillito, es muy, muy bueno. Y te va a dejar la piel súper suavecita. Imagínense hacer esto todos los días. Es muy bueno para la piel. Recuerden que pueden hacer el velitratamiento de dos a tres veces por semana. Sean pacientes chicos. Ya sé que mucha gente quiere resultados en tres días o cinco días. Así no funcionan muchas cosas. Así que paciencia chicos. Ahora chicos, si tienes poquito dinero y puedes ir con tu dermatólogo, les recomiendo que hagan eso también. Les van a dar varias opciones. Una de ellas es hacerse un chemical peel. Ya les había hablado de estos tratamientos en otros videos. Estos ayudan a despigmentar la piel y te van a dejar una piel súper suavecita, bonita. También hacen esos tratamientos en la cara y en otras zonas. Pero pueden hacer eso en sus manos, pecho, hombros. Otras cosas que les pueden hacer son terapias con nitrógeno. Normalmente estas son varias sesiones. Depende de la persona. Depende del dermatólogo. Pregúntale a tu dermatólogo cuál es la mejor opción para ti y igual para tus ingresos y todo ese rollo. Otra que hacen es retirarlas con láser. Estas son las más rápidas. Muchas mujeres se hacen eso, esos tratamientos aquí en Estados Unidos. Otra cosa que también les pueden recomendar, que yo también les he recomendado en otros videos, es usar retinol. Hay muchísimas marcas de retinol. Su dermatólogo quizá les pueda recomendar unos que son muy buenos y más económicos. A veces te van a tratar de vender como que sus productos de sus clínicas. Y normalmente van a ser un poquito más caras. Así que te recomiendo que te vayas a TikTok u otro lugar para que la misma gente te recomiende cuál es el más económico. Voy a tratar de hacer poquito research y ayudarles con esta información. Pregúntenle a su dermatólogo sobre todo todas estas terapias. Comparen precios, vean qué les conviene o qué piensan ustedes que es lo mejor para ustedes o su dermatólogo que les recomienda. Pero sí, estas son las opciones que ellos les van a ofrecer a ustedes. No sé si haya más, pero igual, pregunten. Chicos, ya sé que a ustedes les gustan los números y que cuánto tarda para que desapareza por completo. De lo que investigué, de los tratamientos, chicos, a muchas personas fue como que dos meses, otras personas tres meses, otras personas cuatro meses. Y muchas personas juran que sí les ha hecho un cambio gigante, pero lo que no mencionan es cómo cuidarse, cómo prevenir. Eso es lo primordial que tienen que hacer, es prevenir y ya les expliqué cómo hacer eso. Que protejan su piel, para que no les vuelvan a salir manchitas, ni en la cara, ni en ningún lado. Y bueno chicos, eso es todo por este video de hoy. Espero que les haya gustado mucho y que les sirva. Compartan este video con sus familiares, con sus mamás, o tías, o quien sea que tú crees que les pueda ayudar. Acá de salir el sol. ¡Wow! Si llegaste hasta este punto del video, muchas gracias. Admiro tu paciencia muchísimo. Chicos, los quiero mucho y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!